Vamos a ver en pantalla, vamos a estar con el director del colegio Patagonia College, el colegio en el cual ocurrió un hecho que pensábamos que en Chile no ocurriría. Dos jóvenes, uno la víctima, otro el victimario. Un joven de 14 años, aquí estamos viendo en pantalla, vestido con un traje, que es una vestimenta normal hoy día, aparte de la moda, es camuflaje, ¿no? Pero con la máscara de esta serie española llamada La Casa de Papel. Él iba armado, iba con el arma de su tío abuelo, entró a su colegio, entró a la sala de clases, abrió la puerta y le disparó a uno de sus compañeros, de también 14 años. El joven de milagro, la verdad, salvó con vida, hoy se encuentra hospitalizado, hay todo un tema médico muy complicado. Vamos a estar conversando con el director, ahí está, el director del colegio Patagonia College, para que él nos cuente cómo fue que ocurrió esto en su colegio. Vamos a ir a ver la nota y luego vamos a estar entonces en directo desde Puerto Montt con el director de este colegio. Tomamos conocimiento respecto de un hecho ocurrido aquí en el Colegio de Patagonia, en Puerto Montt. Esto se trata de una actividad por parte de un adolescente de 14 años que con un arma de fuego concurrió a este colegio y disparó en contra de uno de los niños que era uno de sus compañeros de colegio. El alumno llega hasta el interior del colegio, intenta abrir la puerta, la puerta no tiene visión hacia el interior, le abre la puerta desde el interior, ingresa y provoca el disparo. Ahí justamente ustedes están viendo que el carabinero en este momento está tomando la chaqueta que había utilizado y que fue lanzada muy cercana al colegio Patagonia College. Y concurre al colegio vestido una tenida de camuflaje propia de servicio militar y por otra parte también provisto de una máscara. Esta máscara utilizada por parte de una serie conocida española denominada Casa de Papel. Un violento despertar sacudió a la ciudad de Puerto Montt el día de ayer. Lo que debió ser un inicio normal de clases en el colegio Patagonia College se transformó en una escena que será difícil de olvidar. Armado, vistiendo una chaqueta militar y utilizando una máscara de la popular serie La Casa de Papel, un menor de edad disparó contra un compañero de curso en su sala de clases. A continuación en este informe de Contigo en la mañana le mostraremos las imágenes captadas por las cámaras de seguridad que registraron el actuar de este joven. Mire con atención. El video muestra el recorrido que hizo este adolescente desde la calle hasta el interior del colegio. Camina tranquilo, pero a paso firme. Ingresa al recinto mirando hacia los lados vestido con la máscara de la serie española y una chaqueta militar. No levanta sospechas porque los pasillos están completamente vacíos. Las clases ya habían iniciado. Llega hasta la puerta de su sala, la del primero medio y realiza el disparo contra su compañero. Acto seguido, sale corriendo rápidamente haciendo el mismo recorrido por donde ingresó. Lo que vino después fue como sacado de una película extranjera. El caos se apoderó del establecimiento porque no todos estaban preparados para enfrentar un tiroteo que hasta el momento solo veíamos en otros países. Ayer los integrantes de esta comunidad escolar lo vivieron en carne propia. ¿Viene retirando a su hijo del colegio? Sí, del colegio. Bueno, esto es lamentable, accidente que pasó, incidente con avala, un menor estaba herido. ¿Qué le parece? Peligroso, desconfianza, más preocupación. ¿Cómo se entera usted? Me enteré por el WhatsApp del curso. ¿Están todos los papás retirando su hijo? Sí, ya están todos retirados. La primera vez que pasa en Puerto Montt y es para preocuparse, asustarse. ¿Cuántos hijos tienen en colegio? Dos. ¿Cómo se enteran ustedes? O sea, es que primero llamaron al míster, así como, disculpe, míster, tengo que hablar con usted. Y después de unos cinco minutos, él llegó así como súper serio, diciéndonos que alumnos le dispararon a un chico de primero medio, está grave, le rozó el cuello y todo, y como que todos nos quedamos así, tipo, no sé, estábamos en shock, sí. Y incluso algunos empezaron, sus papás y mamás nos empezaron a llamar y ahí se formó el caos ahí en la sala. Un adolescente de 14 años que, con un arma de fuego, concurrió a este colegio y disparó en contra de uno de los niños, que era uno de sus compañeros de colegio. El alumno llega hasta el interior del colegio, intenta abrir la puerta, la puerta no tiene visión hacia el interior, le abre la puerta desde el interior, ingresa y provoca el disparo, resultando este otro menor lamentablemente lesionado. Esto es muy rápido, y la, bueno, el menor, una vez lesionado, reitero, sale de la sala, se traslada al baño para poder limpiarse. En un comienzo, las versiones eran encontradas, pero con el paso de las horas, la verdad comenzó a salir a la luz. Fue ahí cuando el director del establecimiento leyó un comunicado que explicaba lo sucedido. El colegio Patagonia College informa que esta mañana, a eso de las 8.50 horas, un alumno de primer año medio de nuestro establecimiento, ingresó por un acceso no habilitado del establecimiento educacional, con un arma de fuego, cuya característica se desconoce hasta el momento, procediendo a disparar a un compañero de curso al ingresar a la sala de clase. Producto de aquello, uno de los alumnos resultó herido, con lesiones menores en el cuello, y se encuentra en este momento estable, consciente y en buenas condiciones, según informaciones entregadas por la unidad de emergencia, SAMU y del Hospital Regional. Se activa el protocolo de emergencia en el colegio, mientras el atacante intentó huir y deshacerse de su ropa y del arma en este lugar. Carabineros rápidamente llegó a periciar el sector. Se encuentra abocado el personal de los 19 completos, acá con el laboratorio regional completo. Ahí justamente ustedes están viendo, Carabineros en este momento está tomando la chaqueta que había utilizado y que fue lanzada muy cercana al colegio Patagonia College. Se puede apreciar en las imágenes como pericia Carabineros a esta hora el sitio del suceso. El menor que recibió el disparo en su cuello tiene 14 años. Afortunadamente la bala no dañó ningún órgano ni tejido importante. Se encuentra fuera de riesgo vital. Se recibió el llamado en nuestra central de emergencia sobre una agresión con arma de fuego a un alumno al interior de este colegio. Desde lo clínico el menor tenía estería a nivel cervical, estaba consciente, fue atendido por la ambulancia medicalizada nuestra y está en la unidad de emergencia del hospital estable en este momento. Según lo declarado en horas de la tarde, el arma que habría utilizado el menor para realizar el disparo sería de su tío abuelo. Los peritajes preliminares respecto del arma que ya se están realizando por parte de Carabineros nos van demostrando de que se trataba de un revólver .32 y que por otra parte estaba pregunido de diversa munición, más de 16 municiones, por lo que eventualmente podría haber estado en condiciones de poder disparar a más personas. Pero esto no es todo. ¿Qué motivó a este joven a atacar directamente a un compañero? ¿Nunca dio señales de lo que podría suceder? Al parecer este hecho habría sido premeditado por el estudiante. Nos contactamos por teléfono con un apoderado del curso afectado, quien nos revela una importante conversación que habría sostenido con su hija y otros compañeros con este menor. Ella conversó con él el día viernes a la feria del colegio, cuando se juntaron varios compañeros y estaban ahí bromeando y él les dijo que él iba a hacer algo el lunes, que iba a disparar en el colegio. ¿Dijo por qué dispararía el lunes en el colegio? Y no, no dijo, dijo, lo único que les dijo, a ustedes no les voy a disparar porque son mi amigo, pero al resto sí voy a disparar en el colegio. Y todos se pusieron a red y nadie le hizo caso. ¿No creyeron que era en serio? Exactamente, que era un juego, ¿no? No, mi hija dice que el joven que le dispararon abrió la puerta, fue a botar algo y sintieron como un estuendo, así como de un globo o algo así que se explotó y en el momento lo pensaron al tiro y que había sido un disparo, pero después vieron sangre y el niño le dice que se tiren todo al piso, el compañero que estaba al lado, que vean a sus amigos que le dispararon. Un hecho que parecía lejano de ocurrir en nuestro país y que nos recuerda a otros de carácter internacional, uno de ellos la masacre en la escuela de Columbine en Estados Unidos el 20 de abril de 1999, donde estudiantes de 17 y 18 años acabaron con la vida de 13 personas para luego quitarse la vida, como también el tiroteo en el colegio de Maryland el año pasado, donde hubo dos heridos y un muerto. Pero hoy son los niños y jóvenes de este establecimiento de Puerto Montt los protagonistas, una comunidad escolar que quedó impactada y que reabre el debate sobre la seguridad de los colegios y la necesidad de medidas como la polémica revisión de mochilas y el proyecto Aula Segura. Cualquier apoderado no se va a negar nunca a que su hijo le revise en una mochila si eso hace que se pueda evitar hechos como estos. Si realmente aquí el objetivo es que no ingresen armas de fuego a un colegio, que no ingresen bombas, molotov a los colegios. Creo que cualquier apoderado va a poner por encima de cualquier cosa la seguridad de su propio hijo. Por lo tanto, aquí tengamos también como sociedad una señal de firmeza frente a estos hechos y también de mucha responsabilidad familiar y parental cuando estamos hablando de niños de estas edades que incurren en hechos de violencia tan grave. Tenemos que sacar la cantidad de armas que están distribuidas, algunas sabemos dónde, otras no, para efecto de que menores de edad, un joven de 14 años tenga acceso a una de ellas para hacer lo que hizo hoy en el día de hoy aquí en Puerto Montt. Pero esto no es todo, porque el debate sobre tenencia responsable de armas de fuego también está en jaque. ¿Cómo es posible que tan fácilmente un adolescente pueda tener acceso a un arma? La preocupación es cómo llegan las armas tan fáciles a los menores para cometer un delito. Entonces yo creo que ahí está la preocupación, la preocupación de la ciudadanía, la preocupación del gobierno, la preocupación de las policías. Si a veces se cuestiona mucho el trabajo policial, que se habla que la policía no actúa, no, la policía no es que no actúe, la policía quiere actuar. Pero tenemos ese parámetro, ese que es menor de edad, que los derechos y que esto, que esto. No, la policía si hace su trabajo lo hace como corresponde, pero después son las personas indicadas las que tienen que resolver sobre si es imputable o no es imputable. La verdad que la situación es bastante complicada, es una situación muy inesperada, inexplicable, como dije. Y en este momento lo único que se puede hacer es colaborar con la investigación, apoyar todas las diligencias que sean necesarias y para intentar determinar, bueno, qué es lo que ocurrió y cuál es el motivo fundamental de esto hecho inexplicable entre dos niños. Mañana va a ser el control de la detención y probablemente la formalización. Más allá de las políticas públicas y de seguridad, lo cierto es que ayer un joven tomó la decisión de atacar a sangre fría y sembró el pánico en una comunidad, que podría provocar que alguien tome una decisión como esta. Es que aprendemos observando patrones en los otros. Es lo que decimos siempre cuando decimos los niños, ¿por qué andan tan alterados los niños? Y porque llevan 10 minutos en televisión viendo cómo se matan los monstruos, qué sé yo. El niño aprende que esa conducta que está observando es la conducta válida para ser validado frente al otro. Hay que mirar lo que está pasando porque un niño con la pistola es un síntoma de algo que está ocurriendo en nuestra sociedad. El acceso a las armas es a la orden del día. Es peligroso, es un llamado importante a la familia, es un llamado importante a la escuela y sobre todo a los niños hay que entender que un arma es un objeto de destrucción, no es un juego andar con una pistola. Lamentablemente los niños aprenden mirando muchas veces y este modelo es del terreno. Por el momento las autoridades escolares suspendieron las clases preliminarmente hasta este miércoles, día en que el Patagonia College comience la dura tarea de regresar a la normalidad, tratando de superar juntos lo que sin duda fue un hecho que cambió sus vidas. Ya estamos en contacto en directo con César Tapia, director del colegio. César, me imagino que la comunidad ha consternado, te he visto dar declaraciones todas estas últimas horas muy tranquilas, te felicito también por eso, por mantener la mesura. Y la verdad es que, bueno, algo que nos impacta, me imagino que ustedes están tremendamente impactados también por lo que ha ocurrido. Sí, Julio César, buenos días antes que nada. A mí, antes que siga esta línea, solamente decirte dos cositas. Lo primero, agradecer a la comunidad educativa. Yo antes de cualquier cosa siento que este colegio, independiente de lo que está, no tenemos un tema de dificultad en decir que esto sucedió, que es un tema complicado, inusual. Nosotros, 10 años que estamos, nuestra comunidad se basa en la confianza, en varios elementos que están, y que obviamente hubo elementos que vamos a tener que observar con mayor retención. Bueno, agradezco también a todas las comunidades educativas, centros de padres, instituciones de Puerto Montt, que han manifestado que esta es una situación puntual que podría haberse visto en cualquier otro colegio, y que efectivamente hoy día nos corresponde estar viviendo este tema, y ante lo cual nosotros hoy día tenemos una jornada de contención, tenemos una jornada donde tenemos que recomponer un poquitito a nuestra comunidad. César, discúlpame, habían vivido episodios de violencia, habían vivido algún episodio extraño, algo que les anunciara que podía venir algo así, o esto los tomó completamente por sorpresa. No, esto nos tomó exactamente por sorpresa, son dos alumnos dentro de línea, buenos alumnos, son niños y personas muy educadas, frente a esto indudablemente, de que su transitar en el colegio era de alumnos en una forma normal, y no había ningún indicio en ese momento de alguna situación puntual. Sí, nuestra comunidad está afectada, obviamente, porque lo hemos visto crecer. Entonces, frente a eso, este tema nos impacta. César, justamente porque todo lo que hemos escuchado hasta el momento, es que se trataba, y siempre se dice un poco, de dos niños tranquilos, de dos niños normales dentro de lo que es un sistema escolar, pero me imagino que con el paso de las horas, ustedes han ido investigando un poco más cuál era la situación, al menos, del niño que disparó. Él presentaba alguna dificultad familiar, algún tipo de antecedente de enfermedad psicológica, de salud mental, ¿qué han podido ustedes, como colegio, ir recabando para tratar de explicar esta situación? Más que recabar en estos momentos situaciones con respecto a lo que sucedió, yo creo que lo principal hoy día es enfocarse en nuestra comunidad. Nosotros ayer estuvimos con comunicación tanto con la familia del niño, nos fuimos a visitar, estuvimos hablando con el papá, en la tarde algunos de los representantes de nuestro colegio también estuvieron hablando con este niño, que también ejecutó el disparo. Y frente a eso, obviamente, hay dos elementos que se siguen, obviamente, investigando. Nosotros hoy día estamos abocados a recomponer a nuestra comunidad educativa, de buscar las soluciones para poder, obviamente, volver a la confianza que está. Pero, veía, es decir, ¿usted conversó con la familia del niño que disparó? No, yo no conversé con la familia que disparó, que conversó, en este caso, los representantes del colegio. ¿Y qué decía la familia? ¿Qué contaba? ¿Cuál era la reacción frente a lo que había hecho su hijo? No tenían explicaciones, pero ellos estaban buscando alguna respuesta. ¿Pero se sabe que lo motivó? Disculpa, ¿se sabe que lo motivó? En líneas generales, no. No tenemos todavía esa información. Eso está frente a un tema de investigaciones. Estamos recabando también más información. Director, buenos días. Quería también, si nos pudiera... Con Paulina Rojas. Muy buenos días. Buenos días. Quería preguntarle por este profesor que estaba, este profesor de arte, que estaba en la sala cuando ocurre este lamentable hecho, y que además fue un verdadero héroe, porque él salió persiguiendo a esta persona que al principio, me imagino, no sabían bien quién era porque tenía su cara cubierta. Si nos pudiera contar también de ese momento y de cómo está ese profesor que me imagino está aún en shock. Indudablemente, yo solamente quiero rescatar el gran valor que tuvo él, pero también quiero rescatar el gran valor que tuvieron casi todos los profesores de la comunidad educativa en la cual estamos. Ellos tuvieron una contención con los muchachos, lograron una normalidad, siguieron haciendo un tema de trabajo adecuado. Muchos alumnos, sobre todo los cursos menores, no se dieron cuenta de esta situación hasta cuando ya tuvieron que retirarse. Total tranquilidad en ese momento. El profesor, efectivamente, después que bajó, conversamos ayer a la tarde con él, estaba bastante golpeado. Era indudable que tenía sentimientos encontrados, porque obviamente primero pensábamos que era un total desconocido y después obviamente ver este tema de un menor que es de nuestro colegio y que entró por otro lugar que no era el adecuado. Director, obviamente todo esto azota a la comunidad escolar y como se lo preguntaba anteriormente Montserrat, cuando existen estos actos de violencia entre jóvenes y adolescentes, no solamente la persona vulnerada es la víctima, sino que también el victimario. Explorar un poco respecto de la familia y el entorno de ese joven de 14 años que hace este disparo, que comete en el fondo este homicidio frustrado, es muy relevante. Por lo menos la prensa señalaba que él no vivía con sus padres, que vivía con sus abuelos, y de hecho a su abuelo materno él le habría sustraído esta arma de fuego que estaba correctamente inscrita. Hago esta reflexión porque es muy importante también, ya que usted menciona a la comunidad escolar, estar muy consciente del entorno de los niños y estos jóvenes en su familia y de qué manera también el colegio puede contenerlos haciendo también su labor como comunidad. ¿Qué medidas entonces tomará el colegio? ¿Qué están reflexionando justamente como comunidad escolar a partir de este hecho? Bueno, durante estos días lo que nosotros vamos a trabajar efectivamente es un tema de contención inicialmente con nuestra comunidad escolar. Hoy vamos a tratar de componernos para mañana tratar de volver a la normalidad. En ese momento se va a contener a este tema del curso que fue más afectado del primero medio, donde va a haber un tema específico con nuestra red de psicólogos, con la red de psicólogos de los colegios Patagonia. También con una asesoría que nos ha entregado a nivel de intendencia, de gobernación, con respecto al equipo de psicólogos para poder contener de mejor manera y en forma ya más individual a aquellos alumnos que están afectados. Incluso, perdón, incluso puede haber hasta un tema para los padres ya dentro de la próxima semana. Pero en líneas generales es el plan que nosotros tenemos para principalmente volver de a poco a esta normalidad. Bueno, César. Te queremos agradecer este contacto con nosotros. La verdad es que, bueno, estamos todos consternados. ¿Qué nos preocupa? Que, como tú dices, sean dos niños completamente normales que se veían, dos niños que participaban, dos niños educados, porque uno, claro, de repente esperaría que, si eran niños violentos, problemas, pasara algo así, pero quedamos, ¿no es cierto?, de una pieza. Un abrazo, César. Muchas gracias por conversar con nosotros. Se está discutiendo a partir de esto, Monse, revisar las mochilas. Sí, a ver, yo creo que a mí me llama mucho la atención esta reacción tan adversa a revisar las mochilas. Sí, revisar las mochilas, entrar al colegio, no hay que taparse los ojos, no hay que taparse los ojos frente a lo que está pasando en nuestro país, estamos en el tema del Instituto Nacional, se entran al colegio bombas molotov. Sí. En este caso, no es justamente el caso porque este niño entra a un horario que no es el horario escolar y entra por detrás del colegio. Pero encuentro que plantear aquí, obviamente que mientras más niveles de inseguridad hay en una sociedad, quizás menos libertad hay para algunas cosas. Y creo que revisar las mochilas no es una medida ni represiva, ni punitiva, es una medida de seguridad nomás, y que es bastante menor a lo que se hace en otros colegios en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay detector de metales. Y además que son personas de información, distinto es, y lo hemos hablado, cuando a una persona, un trabajador, por ejemplo, que trabaja en un restaurante, estoy inventando, le hacen mostrar la mochila, la cartera, porque ahí también se presume que podría estar robando algo. Aquí son personas de información, y estamos hablando de un problema que es extremo, que es un balazo. Pero, por ejemplo, cuando los niños empiezan a fumar, a los 10, 11 años, también se les puede revisar la mochila para ver si vienen con cigarros, si es que no se permite el uso de teléfonos celulares, que ya lo hemos hablado. O sea, es solamente una medida disuasiva y para vigilar, insisto, personas que no tienen todas el criterio formado, por algo van al colegio. No es una situación tan anómala, creo yo. Ahora, Humberto, tiene que también ser criteriosa la forma en que también le revisen la mochila, tampoco no tratarlos como que fueran unos verdaderos delincuentes a todo el mundo. Quienes viajan en el aeropuerto, te hacen revisar. Más a veces uno pasa por distintos sectores y porque te ven extraños, te piden revisar la mochila o te piden revisar ciertos bolsos, y uno tiene que cumplir ciertos parámetros de acuerdo a la situación que se está viendo hoy día, que uno no sabe ya lo que puede ocurrir. Pero uno es grande o no va a ser para los niños distintos. Sí, pero yo creo, Pauli, que hoy día estamos viendo este tipo de situaciones en donde los apoderados en sus casas tienen armas y los niños hoy día también son capaces de tomar esas armas y llevarlas al colegio, pensando que pueden ser un arma de juego y termina siendo un arma real. O sea, este joven se pone una máscara además de una serie española que tiene además todo un sentido de meterse a un banco y de robar y de las armas y del fuego. O sea, obviamente yo creo que se merece hoy día lamentablemente la mochila. ¿Alguien está en contra de que vigile? A mí lo que me pasa con este tema es que yo creo que en el alma de Chile tenemos miedo a la revisión. Tenemos miedo a la revisión. Tenemos miedo a la histórica. Sí, puede ser que históricamente sí. Estoy tratando de como representar, ¿no? Yo creo que porque todos los países tienen su historia y su alma y yo creo que tenemos que evolucionar en eso. A mí me cuesta el tema de la mochila, siempre me molestó, pero también me doy cuenta y digo, chuta... Quizás es necesario. Quizás es necesario. ¿Por qué cuando uno va a un concierto, al estadio, en un aeropuerto? Te revisan siempre. No, pero en un estadio, tú, ahí estás en la fila, ¿no? O sea, te vas a sacarte el cinturón. Pero cómo alega la gente, pero cómo alega la gente. Yo siempre que voy al estadio, ya, pero no me toquiste tanto. Oye, porque, o sea, si no tienes algo que no le gusta, la revisión, ahora yo también creo que estamos en un momento en que todos tenemos que plantearlo y todos decir, oye, a lo mejor hay que... Y todos tenemos que colaborar en eso. Lo que pasa es que es penoso, porque tú dices que son niños. Y a uno le da pena que el fondo de los niños vivan en una sociedad del miedo que uno en ese plan, quizás en el plano político, vive en una sociedad del miedo, y eso claramente. Pero claro, hay un duelo como país, ya no somos un pueblo donde la confianza es parte de la cotidianeidad. Entonces también es duro decirle a tu hijo de 6, 7 años, te van a tener que revisar la mochila todos los días, pero así es la situación. Voy a decir algo exagerado, pero es verdad, es mucho más lo que te revisan a través de Internet cuando un niño entra a jugar un juego y el tipo de actividades que tienen en un computador, en una pantalla, que es lo que te revisan en una mochila. Yo me acuerdo de haber visto La Casa de Papel con mis hijos. Qué bueno que mi hijo esté en el colegio estudiando para que no escuche que los voy a delatar. Pero ellos y todos los niños y jóvenes que dieron esto, que no son niños, son jóvenes, sus héroes eran los delincuentes de La Casa de Papel. Pero hasta para uno. Bueno, La Casa de Papel era una apología donde tú te identificabas con estos que robaban ya, puede ser que le robaban para distribuirlo entre gente más, pero finalmente también asesinaban, tenían preso a las personas durante meses. Entonces, eso es simbólico que haya usado el tema de La Casa de Papel, que pasó a ser como el ídolo, los ídolos. Ese era el nodo dramático de la serie, que se hicieran queribles los delincuentes. Y por eso, finalmente, el profesor decía sin matar a nadie. Y cuando era el primer muerto, se estremece.